¡Suscríbete al canal! La palmera y el canario, nos traigo los dos También llevo la pelea, la cabra y el tambor Los pollos y la guitarra, que te vayan mejor Para hoy, para hoy, para hoy La palmera y el acuerpo, la gallina, San José Si no estás segura, coge que más coraje te dé Para hoy, para hoy, para hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hoy, para hoy, para hoy Para hoy, para hoy, para hoy ¡Suscríbete al canal! ¡No te quiero más!